Ahí está filmando. Cuando se pongan los números, cuando está filmando. Oh, sí. Bueno, al fin vino mamá Cristo Rey. A ver, se animó a acompañarnos. No, póngasela bien. Además fue así. Para que le prestamos una cachucha para que no le diera el aire en la cabeza. Pero se mira bien. Vengan a los amales, mira. A los amales. A la conga. Está Berta, Chulla, Adrián. Hola, cuídense. ¿Está la mano mismo? Sí. No, es video. ¿Grabáme en Gómez? No. ¿Cómo querés? No. ¿Por qué? No me gusta porque... ¿Salimos creos o qué? ¿Por qué? No, no me gusta. Nomás lo pongo después. Ah, oh.